Esta águila gigante es un águila arpía y es conocida como una de las especies de águila más grandes de todo el planeta. Con una envergadura lar de más de 2 metros, el águila arpía solo es superada por el águila real, el águila marcial, el audaz o el pigarro gigante y el europeo. Sin embargo, el cuerpo del águila arpía suele ser notablemente más robusto y largo que el del resto de especies de águilas gigantes mencionadas, motivo por el cual luce como el águila más grande de todo el planeta. Esta es un ave típica de los bosques lluviosos de Centroamérica y Sudamérica, donde en el pasado existían grandes poblaciones. Sin embargo, la pérdida de su hábitat hace que en la actualidad apenas se queden poblaciones estables de esta rapaz. El área de caza de un águila arpía puede abarcar incluso más de 50 kilómetros cuadrados de bosque. Alrededor de este territorio, la rapaz, uno de los máximos eslabones de la cadena alimenticia en su área, capturará todo tipo de grandes y pequeños animales, los cuales van desde grandes y pequeños mamíferos como los cuatíes, monos, perezosos y crías de venados, pecaríes y armadillos, también rectiles como las iguanas verdes, incluso otras aves como los buitres negros o los loros.